Mirad chicos Muy chulo Vamos a ir por allá Que está por allá el río Vamos a ir por allá Mirar por allá Mirar por allá Más bosque Por acá suelen salir Muchos animalitos de noche Ahora voy Eso, métete Ahora me voy a meter No se preocupen Mamá, no me voy a ir aquí con mi hermana Está totalmente fría esta agua Voy a ir a buscar cangrejos Qué chulada Esta agua viene de la montaña Viene De por allá De por allá Al fondo Viene De por allá Al fondo Hola chicos Hoy vamos a hacer Estas costilladas a la barbacoa Bueno, ya que tenemos Hemos hecho Fuego Vamos a hacer Es que estamos en la casa Del pueblo de mi suegra Y hoy voy a Voy a utilizar Salsa de ostras Y Coca-Cola Los voy a enseñar Cómo voy a aderezarlo O sea, cómo lo voy a aderezar Para que ustedes también Lo sepan hacer En vuestra casita En un rato nos vemos Acá tengo Media tacita de Coca-Cola Ahora le voy a echar Salsa de ostra Un buen chorrete Una cucharada sopera También voy a echar Un poquito De pimienta Y comino Este es un poquito De comino A ver Vamos a hacer Un poquito De pimienta Y también Un buen Chorrete de sal Bueno, no tanto Un poquito Y ahora lo vamos a mover Bien Mezclar bien Bien mezcladito Claro que con eso La mano tiene que estar Bien limpiecito Y lo vamos a echar Las costillitas Ahí mismo Vamos a ir echando Y ahí Vamos a ir revoloteándolo Moviéndolo Por un lado Por otro lado Así Es algo diferente Es algo rico Vamos a hacerlo así Ahí vamos a dejarlo Por un cuarto de hora Que se vaya Y le voy a echar Otro poquito más De Salsa de ostra Acá tengo Un poquito De salsa de ostra Lo tengo acá Le he echado Dos cucharadas Soperas De salsa de ostra Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar ahí Que se vaya Aderezando Vamos a dejarlo Por un rato Al tiempo Que se vaya Haciendo el fuego Para poder hacer La barbacoa Y mismamente Voy a echar Un poco De ketchup Será una cucharada Sopera Y lo voy a ir moviendo Y lo voy a ir moviendo Ahí estamos Moviendo bien Lo vamos a dejar Que se vaya ahí Sazonando bien Ricamente Por un rato Hasta que esté El fuego Ya bien Preparado Para Hazarlo A la barbacoa Acá estamos Haciendo las ascuas Para hacer Las costillas A la barbacoa Rica Rica El manzano La planta de manzano Para Bueno Me parece a mí Que buenas Ascuas Estamos haciendo Para poder Hacer las costillitas Unos choricitos Ricamente La camisora Tiene sus plantitas Un poco Va a vendimiar Esta es la hermosa Cocina de mi suegra Grande Muy chula Esta mesa Si a ver Es grandísima Por lo menos Tres Casi dos metros Y medio Si a ver esta mesa Es grandota Acá tiene De todo Mi suegra Muy bonita Su cocina Me gusta Bueno Chicos Miren Acá estamos Haciéndolo Así Vamos ahí Ahí Qué rico Ahí Esas cosas Ahí Bien Ricamente Ahí No es mucho Porque después Vamos a acompañar Con unos choricitos Bien Ricamente Mira Qué rico Que se venga Haciendo lento Ahí Vamos a ir Volteándolo 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 Y así Luego nos vemos Acá tenemos Acá tenemos Unos pinchos Morunos De cerdo Unas morcillitas Para mi marido Y estos choricitos Para mis niños Y ahí ya está saliendo Las costillitas Ricas Ricas Dentro de nada Lo vamos a meter Esto Esto Para que se vaya Haciendo También Encima Con esta Salsita Que está Sobremente Encima A ver Qué tal Nos queda Que sea rico 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 Los pinchitos Que están acá Esperándonos Que está rico Rico También ya Nos vemos Luego Bueno chicos Vamos a ir colocando Uno por uno Estos pinchitos Acá Aunque Aunque creo Que las ascuas No están del todo 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 Vivo Pero bueno Ahora mi marido Lo va a mirar Voy colocando Todo Ahí Voy a ir colocando Ahí Todo Para que se vaya Haciendo Qué rico Esto lo voy a poner Más atrás Qué rico Qué rico Nos vamos a deleitar Con mis niñas Qué rico 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 Nos vemos En un rato Bueno chicos Mira Como podéis ver Ya está Haciéndose Ya los Los chorizitos Ya están Acá también Acá ya se está haciendo Creo que por aquí Hay una rana Que se ha escapado Lo voy a decir A mi marido Que lo haga Anca de rana Que haga Está rico Rico Si ustedes Estarían acá Probarían Lo rico Que se está haciendo De verdad Voy a echar Un poquito De caldito La bruja Está sumamente rico Está sumamente rico Vamos a ver Está rico Qué rico Cada vez que venimos al pueblo Hacemos esto Pero claro En un mes de verano Con cuidado Una ensaladita Que he preparado Que es Lechuguita Zanahoria Guisante No Guisante No Maíz Aceituna Tomates Cherry Estos pequeñitos Zanahoria He rallado Zanahoria Como he visto Tomates Aceitunas Negritas Estas No es como La aceituna De Perú Claro Eso también Quiero destacar Tomates Cherry Una poquita Me he traído Mira Y lo he hecho Esta es una ensaladita Así rapidísimamente Para acompañar A nuestra barbacoa Porque los que comemos En sí somos Yo y mi marido Nada más Porque mis hijas No les gusta mucho La ensaladita De momento Pero bueno Poco a poco Esta es una ensaladita Rapidísimamente Que es Que tiene Zanahoria Tomates Cherry Aceituna Un poquito De maíz Que están por aquí Desaparecido De los maíz Le hemos aliñado Con aceite Virgen extra Un poco de vinagre Sal Y ya está Esto es nuestro Acompañamiento A nuestra barbacoa Siempre Lo disfrutamos Con una ensaladita A nuestra barbacoa Y también Voy a acompañar De unas deliciosas Patatas Cocidas Que me gusta También acompañar A la barbacoa Ricamente Nos vemos luego Esta es nuestra mesita Para disfrutar Nuestra barbacoa Patatitas Cocidas Nuestra ensaladita Ahora dentro de nada Vienen nuestras barbacoas Para disfrutar Nuestra costillita Pinchos Y choricillos Ricamente Mirar chicos Que rico Tostadito Bien rico Rico Ahora nos vamos a deleitar Con unas patatitas Y eso Mirar chicos Que rico Los pinchitos Que tal está hija Muy rico Muy rico Mira esta es mi hija pequeña Que está Que tal está Andreita Riquísimo Como dice ella Y Y Y Y Y ¡Gracias!